La historia de la banda La iniciamos José Miguel, Ray y yo, Ian Corona Y bueno, pues iniciamos desde hace ya un tiempo Estábamos muy chavos en la Jardín Valbuena Era nuestro punto de operaciones Ahí era la casa de Ray Y bueno, ahí recorrimos mucho tiempo Ensayamos, produjimos nuestro primer disco Después se agregaron Oliver, Oli Flip y DJ Jaco Y bueno, con ellos hemos hecho un montón de tours Conciertos, travesuras, discos A tal grado que se han convertido en mi familia Somos una familia, somos grandes amigos Y bueno, pues esto es Da.Vit Esta canción se llama Love Machine ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 54. ¡Shake my ass for ya! ¡Shake that! ¡Shake that! ¡Shake that! Te lo dije con los ojos, tengo antojo de ti, de tus labios rojos, carmesí, pon tu culo aquí, sacúdelo, es hora del espectáculo, así que shake it, baby, este ley que es un deleite verde, sexy, foxy, triple X, dispuesta después de unos seis, es get fucking crazy, suck my dick tracy, oye mi voz, portémonos porno una noche, dos o tres, o de una vez le ponemos un mes, mija, yo sé que quieres quitarte el estrés con sex en excess, estoy a tus órdenes. Un momento, no sé después, tengo pensamientos llenos de interés y esta sed de ser tu mejor referencia del placer. Muevelas, sacúdelas, más mena, sin pena, shake that ass. Muevelas, sacúdelas, más mena, sin pena, shake that ass. Muevelas, sacúdelas, más mena, sin pena, shake that ass. Muevelas, sacúdelas, más mena, sin pena, shake that ass. Solo quiero tenerte, desearte suerte y volver a llamarte este finge, es el Disney al que vine, haré que termines, que empieces sonriendo en lunes. Piensa en mí cuando desayunes, cuando te bañes, lo más común es enviar mensajes, pero es mejor que te relajes, solo el sexo salvaje. Shake that, shake that ass, me acerco lento a ti por detrás. Muevelas, sacúdelas, más mena, sin pena, siéntete en plena, tu esquema sí que me quema. Me gusta que te la comas, conoce bien el sistema, todo se trata de feromonas. Bang Bang Dije bang, bang El mundo girando bajo mis pies, el mundo cayendo en la estupidez, MCs con rimas imbéciles, super estrellas del internet. Les pego en el ego, está doliéndoles, este juego es mío, estoy diciéndoles, por dicepolar lo mantengo fresh, tú casi no traes nada, eres el fin de mes. Si quieres, vas en el rap, no está, la vida no es tan sencilla, homie. Si quieren más, se los vamos a dar, hombron es la pandilla, homie. Si yo digo hip, tú me dices, ja, esa cura la aprendí a los 15, homs. Salí de la sueco, ya sabía que tenía un estilo que es igual que a ganarse la lotería. Y así pasaron los días, practicando en mi cuarto, con mis homies en las esquinas, bien tumbados los pantos, hablando de volar alto, hablando de era del salto, rimando desde el asfalto, preguntándonos cuándo. Soñábamos con escenarios, con grandes salarios, muchos años en el juego como Super Mario. Hoy pongo balas en varios estilos malos, disparos sin más, saben que vengo por ellos, están viviendo sin paz. Rap, 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 rap ¡Gracias!